Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡El Grau! ¡El Grau! ¡El Grau! ¡El Grau Neuro! ¡El Grau! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Ticho! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 ¡A un metro más atrás! ¡Joaquín, era un metro más atrás! Eso es la gran gripe. ¡Vamos ahora! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos todos ahora! ¡Dale, chico! ¡Abajo, ángelos! ¡A un carro que está! ¡A un carro! ¡A un carro! ¡La vuelta! ¡A la vuelta! ¡Dormila! ¡Dormila! ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu, dale! ¡Dale! ¡Dale, Manu, dale! ¡Dale, Manu, dale! ¡Dale, Manu, dale! ¡Dale, Manu, dale! ¡Otra vez, Nico! ¡Dale! ¡Bien, todo bien! ¡Vamos, vamos! ¡Las hermanos se van a frenar! ¡Un poquito más, Nico! ¡Las hermanos se van a frenar! ¡Las hermanos se van a frenar! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Que la tiene derecha! ¡Las hermanos se van a frenar! ¡Fuera, pelota! ¡Fuera, pelota! ¡Pesto! 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 ¡A buscarlo! ¡A buscarlo! ¡Beto! 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 ¡Beto ¡Vamos, lecho! ¡Vamos, Tordito! ¡Vamos, lecho, esta es tuya! ¡Felicidad! ¡Sí, sí, ahora sí! ¡Vamos, Tordito! ¡Vamos, Tordito! ¡Vamos, Tordito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presión, presión! Gracias. 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 Gracias.